One, three, it's a it. Find free wordpress themes and plugins. Not y tarde, el Vaticano anunció la cacería de la pintura más buscada del mundo la, Natividad de Caravaggio, después de casi medio siglo de haber sido robada. El cuadro, Natividad con los santos Lorenzo y Francisco de Asís, realizada por Michelangelo Meris y da Caravaggio, fue sustraída el 17 de octubre de 1969. El hecho ocurrió en el Oratorio de San Lorenzo, en Palermo, Italia. Su valor según los expertos se estima en 30 millones de dólares. El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI, por sus siglas en inglés, la coloca en su lista de las 10 obras de arte más buscadas del mundo. Los mejores agentes del organismo se encuentran en la cacería de los responsables. Se cree que el lienzo se encuentra en manos de la mafia siciliana, refirió un boletín de la Agencia Católica de Informaciones a Ciprensa. Por ello, la iniciativa comienza al cumplirse un mes de la visita del Papa Francisco a Palermo para honrar al Beato Giuseppe Puglisi. También por estar cerca el 50 aniversario del robo, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano organizó la Conferencia Caravaggio Antimafia. El encuentro se desarrollará en el Palacio de la Cancillería de Roma. Cacería Internacional Del mismo modo se pretende colocar la pintura en el centro del debate internacional para que pueda ser encontrada. El Vaticano apoya al FBI e instituciones comprometidas con la búsqueda. Es un símbolo y herencia formidable de la humanidad que supera la distinción entre creyentes y no creyentes. Va más allá de Palermo e Italia, indicó el Dicasterio en un comunicado este 12 de octubre. Además, durante la conferencia la Comisión Parlamentaria Antimafia del Parlamento Italiano presentará las últimas novedades de la cacería mundial. Al encuentro también asistirán el ex observador permanente de la Santa Sede ante la ONU en Ginebra, Suiza, Mons. Silvano Tomasi, la expresidente de la Comisión Parlamentaria Antimafia, Rossi Bindi, el historiador de arte Claudio Strinati, el filósofo Vittorio Alberti, entre otros. Punto. También te puede interesar, así es el macabro negocio de santeros y funerarias con los cadáveres en Maracay. ¿Did you find APK for Android? You can find new free Android games and apps.